Hasta que llega el empresaurio. ¿Empresaurio suena? Y dice, Jimmy, ¿quién es el empresaurio? Pues es el que dice, no tengo tiempo para chorradas. ¿Qué has dicho? ¿Inter qué? O dice, Jimmy, vamos a poner los pies en el suelo, que es que tú vuelas muy alto, que te has tomado. Pero si tenemos que ser creativos, innovadores, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tocando los pies en el suelo y para dar un paso, pedir permiso al otro pie? Cuando en un mundo necesitamos ser ágiles y aquí hacer 40.000 instancias hasta que el de arriba decide que creo que yo... Hay que ser más ágiles, hay que cambiar esto, ¿no? Perdón, que me he pasado, que esas frases son muy buenas. Estos son lentejas o las dejas, o las tomas o las dejas. El marketing online y las redes sociales no sirven para nada. Eso me lo hace mi primo a mitad de precio. ¿A que sí? Esto os lo han dicho muchas veces. Cuando organizas congresos, sí, sí. Siempre le hemos hecho de esta forma. Déjalo, ya me encargo yo porque tú no sirves para nada. Yo soy el que tiene 20 años de experiencia. Si no está roto, no lo toques, no lo arregles. Si funciona, pues dejémoslo así. ¿Sabes qué pasa? Que si no avanzas, cuando se te rompe, vas a por las piezas y ya no existen. Y no lo puedes arreglar. Por lo tanto, tenemos que constantemente avanzar. Y el que más me gusta es, tengo 15 haciendo cola para hacer este trabajo. De hecho, hay un vídeo muy bueno de Pantomima, que es el empresario. Y él dice, tengo 15 llamando a la puerta, en plan chulito, ¿no? Y dice, que ahí fuera hay mucho frío. Y le tira una bufanda como diciendo, sí, sí, deja de trabajar aquí, ya verás. Pero realmente hay 15 esperando, fuera, si lo que tenéis es problema para encontrar gente. No vayáis de chulitos, hombre. Que no están los no parabollos, pero ni vosotros, ni los hoteleros, ni los restauradores. Todo el sector tiene un gran problema, es que la gente no quiere trabajar. Pero los camioneros, los de que usan el autobús, ¿y por qué será? ¿Por qué será? ¿Os lo habéis preguntado? Pues habrá que empezar a preguntárselo. No cabrearse porque no encuentro gente. A lo mejor no les estamos motivando. A lo mejor lo que les ofrecemos no está adaptado a la cultura y a la gente del siglo XXI, porque nosotros gestionamos nuestras empresas como el siglo XX, que han pasado 23 años. Seguimos 23 y seguimos, algunos hasta del siglo XIX, con el ordeno y mando. Y por mis narices que se hace así. Y no miro a nadie, que ya sé que vosotros no lo hacéis, ¿eh? No, no, no me malinterpretéis, por favor. Gracias.